Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Somos El Apostadero y como todas las semanas tenemos una invitación, compartir 30 minutos de actividades outdoor. Así que si tenés ganas, ponete cómodo porque arrancamos con estas notas. Hola amigos de El Apostadero, pasando la ciudad de Berizo se encuentra el balneario La Balandra. Hasta allí nos dirigimos para encontrarnos con Oscar Creo, guía del lugar, para realizar la muy buena pesca de corvinas y variada de río que verán a continuación. El Apostadero Amigos de El Apostadero TV, los espero acá en Berizo, en zona de playa La Balandra. Como verán en imágenes, en una jornada de pesca de la marea, en mediodía, en La Bajante, realizamos pesca de corvina, bagre de mar, variada, bagre blanco, bagre amarillo. Y también salimos un ejemplar de pejarrey muy lindo, a fondo, que es el mes de transición que algunos pejarrey están desobando. Así que bueno, queda la invitación hecha, gracias El Apostadero TV por pasar esta jornada de pesca especial y los espero cuando gusten. Amigos de El Apostadero TV por pasar esta jornada de pesca especial y los espero cuando gusten. Hola amigos de El Apostadero TV por pasar esta jornada de pesca especial y los espero cuando gusten. Soy Pablo Soleira, representante de la marca Sezuc. Hoy vamos a hacer una prueba de cronografía con el rifle CX-3 que estamos fabricando. Estamos nuevamente en las instalaciones del tiro federal argentino Rosario, en la sede de Capitán Bermúdez. Bueno, vamos a empezar con la cronografía. Vamos a poner este accesorio que lo que hace es poder centrar mejor el cañón del arma dentro del crony para no dañar el cronografía. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos usando son balines de 14.3 grain, como pueden ver el rifle ronda aproximadamente en 750 pies por segundo. Ahora vamos a cronografiar con los balines Argus de 16.4 grain. Ahora vamos a hacer una cronografía con los balines checos de 18.4 grain. Ahora vamos a hacer una cronografía con los balines checos de 18.4 grain. 18 grain es más recomendable para lo que es las armas de PCP, pero bueno, vamos a ver qué cronografía da el Sezuc CX-3. Como pudimos ver, con el balín norteamericano de 14.3 grain, la cronografía nos dio un promedio de 750 pies por segundo. Con los balines nacionales de 16.4 grain, dio un promedio de 710-720 pies por segundo. Y con los balines checos de 18 grain, dio un promedio de 700 pies por segundo. Bueno, espero que les haya gustado la prueba. Recuerden que cualquier duda o consulta, nuestro sitio web es www.armazosuc.com www.armazosuc.com Minaldi Minaldi, armas neumáticas presenta su nuevo modelo Minaldi XS270 calibre 5.5 y 6.35 milímetros. Tubo de 32 milímetros de diámetro exterior con capacidad de 270 centímetros cúbicos, manómetro incorporado con 8 de hacerlo a repetición. Estamos incorporando nuevos calibres como el 6.35 y el 7.62, ideal para casa menor. Actualmente todas sus piezas se localizan bajo normas ISO de calidad. Primera empresa de Sudamérica en fabricar de un sistema PCP. Minaldi, es precisión, elegancia y potencia. www.minaldi.com.ar www.armazosuc.com.ar www.armazosuc.com.ar Envíos a todo el país Facocero Hunting Safaris El sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano www.facocerosafaris.com.ar Si sos amante de las actividades audo y querés saber cuáles son las últimas novedades del sector tenés un sitio al que podés ingresar y enterarte todo. www.icacip.com.ar Dicho esto, un nuevo bloque de La Postadero arranca así. Hola amigos de La Postadero, un gusto recibirlos nuevamente en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario en esta oportunidad para mostrarles algunas imágenes de nuestros cursos y donadidad en el manejo de armas. Aquel destinado a principiantes que quieran tramitar el CLU, la credencial de legítimo usuario ante la ACMAC. Siempre tengo que ponerse al dedo, despacio, despacio, entonces hay que levantarte esa palabra en la cabeza. Que despacito, despacito el dedo tracciona el disparador pero con una seguridad, justamente, este, ¿entiendes? Propia tuya. ¿De acuerdo? Adelante. Fuego libre, tu mundo es el plato azul. ¿Eh? Suave, caro. Suave, no lo apures al disparo, tenés tiempo, nadie te apura. Sentís que estás cansada, sacás el dedo y probás de vuelta. Tranquil. Vos lo podés hacer, tranquil. Bien, excelente, caro. Está el tiro donde tiene que estar. Descanso, relajo un poquito, tomo aire, quito el dedo. Muy bien. Descansamos. Pruebo nuevamente. Cuando vos estés dispuesta, estamos a fuego libre, el blanco es todo tuyo. Tranquila. El arma está bien empuñada. Excelente. Muy buen pulso. ¡Excelente! Alto el fuego entonces. Verifico recámara. Quita el cargador. ¿Arma vacía? Verificada. Bien. Dos impactos de dos tiros, o sea, 100% de efectividad, con la mano izquierda, con lo supuestamente mano y nave. ¿Comprende? Cambio de la mano, no te apures, tranquilo, muy bien. Cuando estás posicionado, bajaste un poco tu centro de gravedad. Baja un poquito las rodillas. Eso, excelente. Y ahora, suave, no lo apures. Sentís que te cansás el dedo, descansa un poquito, no lo apures. Suave, tranquilo. Suave, al medio. Tranquilo. Excelente. Esta es donde tiene que estar. Respiro. Ya pasó ese disparo. Ahora vamos por el otro. Si ese disparo fue historia. Vamos a buscar el otro, tranquilo. Excelente. Ay, no lo veo. Bien. Ah, sí, está bien. Están los dos en el pacto. Muy bien. Han podido apreciar a nuestro profesor, instructor, el doctor Eduardo Grimaldi y la clase de idoneidad en el manejo de armas. A todos aquellos interesados, nuestro punto de contacto es www.sesbarrosario.com.ar, info arroba sesbarrosario.com.ar o también en Facebook. De esta manera nos despedimos, hasta un próximo encuentro con el apostadero. Hola amigos del apostadero. Estamos aquí en la Expo AECACIP 2018, en el stand de Bowie. Bueno, hoy presentando la nueva mochila de bambú, el modelo se llama Helsinki, de 70 litros, con muchísimas bondades. Entre ellas, bueno, tenemos totalmente un respaldo, un espaldar totalmente de aluminio ajustable. Tenemos varillas perfectamente ajustable a la zona lumbar, que son muy cómodas. Ajustes en todos los costados tenemos para llevar también la bolsa de dormir en la parte inferior. Tiene apertura tanto superior como inferior y también viene con cubre mochila, por supuesto. Bueno, en la parte inferior tenemos el ajuste en la cintura con una riñonera, con acá con el cierre. Está muy práctico para cualquier cosita que quieran llevar. Además, tenemos muchos bolsitos que van a estar viendo acá atrás mío. Bueno, bolsos térmicos, muchas más mochilas y también las mochilas de camping para dos y cuatro personas con los cubiertos, los tenedores, los vasos. Es algo muy práctico y vienen unos colores divinos. Fluo, brillantes, algunos más sobrios, pero mucha cantidad de bolsitos térmicos. Y además, otras cositas de camping como las mesas de aluminio y los banquitos de aluminio que se pueden llevar muy prácticos enrollándolos en el hombro. Todos estos productos los pueden encontrar en la página web o en la Casa de Camping Amiga. Hola, amigos de La Postadero. Bueno, seguimos acá en Perú recorriendo de toda la belleza que nos regala este país. Y en esta oportunidad vinimos al desierto de Perú, donde corre el Dakar. Pero a mi lado un maestro, un especialista al volante, el señor... Efraín Marí. Efraín, coméntenos un poquito de dónde estamos, qué vamos a ir a hacer. Estamos en San Bartolo, haciendo prácticas de duna. Acá hay la duna más bonita que tenemos, ceniceros, laterales, subidones, como bajada de 45 grados y algo más por ahí. Hay mucho que explorar en esta duna de acá. Bueno, la verdad que es un paisaje hermoso. Fue una experiencia muy linda el poder compartir con amigos acá en Perú esto de hacer una travesía de 4x4. Muchísimas gracias por la invitación a La Postadero TV de Argentina. Encantado y saludable. Aquí desde Perú nosotros nos despedimos. Le mandamos un muy, pero muy fuerte abrazo. Pero usted no se vaya, espere, quédese. Todavía, todavía queda mucho más para ver de La Postadero TV. La Postadero TV. CESBA Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. La Barraca. La Barraca. Fundas de cuero para armas cortas y armas largas. Descansar es todo lo que necesitas. La Barraca. Fundas de cuero para armas cortas y armas largas. La Barraca. Fundas de cuero para armas cortas y armas largas. La Barraca. Fundas de cuero para armas cortas y armas 사람이aliadas. La Barraca. Fundas deande impeachment. La Barraca. Fundas de cuero para armas cortas y armasグilas. Ahora, el testimonio de la Barraca. Fundas de cuero para armas cortas y armas greuas. También podés compartir algunos de los videos que colgamos en YouTube. El apostadero está en todos lados, pero sobre todo está en tu vida. Así que mientras nos buscas, ¿qué te parece si disfrutamos de un nuevo bloque del programa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y utilizamos un nuevo balín, porque el balín convencional, que se lo conoce como balín de un gramo, diábolo, no era adecuado para tiros a distancia de 50 o más metros. En otro momento vamos a hacer una nota sobre ese rifle, pero ahora nos referiremos a los balines. Dada la necesidad de tener un proyectil que retenga mejor la velocidad, desarrollamos el balín punta sólida de 1,60 gramos, que es muy ya conocido, que tiene forma ojival, es decir, es como la forma de una bala de fusil, pero de un gramo 60. En este balín, cuando uno dispara a 50 metros, con un balín convencional tipo diábolo, penetra en la madera una cierta distancia, supongamos un centímetro. Este balín, a la misma distancia, penetra el doble, porque retiene la velocidad mucho mejor. Si bien puede ser que la velocidad inicial sea menor que la del diábolo, la retención de la velocidad es tremenda. Tiene una gran densidad seccional. Bueno, este es el balín con que comenzamos. Hola amigos de La Postadeo, estamos acá en la exposición de Alcacip 2018, en el stand de Forrest, presentando el nuevo camuflado 3D de nuestra línea. Este camuflado es tipo bosque, en formato 3D, y se adapta para todas las ubicaciones de nuestro país. Tenemos lanzamiento del softshell, además remeras de manga larga, remeras de manga corta, buff, y también buzos en tela de poliéster muy cómodos y muy abrigados. Esperamos sus consultas en www.forestleather.com o si no, en nuestros teléfonos. Encontra todo lo que necesitas en Náutica y Motos, en Saba Náutica. Ahora también anexamos automóviles, sabanautica.com.ar Te presentamos, toda la línea de ropa de caza Suri, para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Pepe Perrone, pesca con mosca. Cuchillos Charará, para usuarios exigentes, un modelo para cada necesidad. Calidad internacional, hechos en Argentina. Se nos termina el programa, pero sabés que durante toda la semana podés seguir estando en contacto con nosotros. Podés llamarnos, escribirnos o dejarnos tus mensajes en las redes sociales. Todo será muy bienvenido. Dentro de una semana, acuérdate, acá por esta misma señal, que vamos a estar esperando para vivir juntas pura aventura al aire libre. Chau. 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 Gracias por ver el video.